Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Quiero darles la más cordial bienvenida a este canal y quiero disculparme también por la voz que traigo, pero ando un poco enferma de la garganta y desafortunadamente también de los ojos, así que por eso traigo estos lentes. Una disculpa enorme por estar en esta condición, pero yo quiero cumplir siempre con sus noticias de todos los días para mis hermosos y hermosas ecuatorianas y ecuatorianos que nos siguen todos los días. Gracias también por siempre dejar sus comentarios súper positivos para la mejora de este canal y sobre todo sus comentarios tan lindos y empáticos para la realización de este video. Y sin más, comenzamos. El PSG rechazó la nueva oferta de 170 millones de euros por Kylian Mbappé. El Real Madrid a pocas horas de quedarse sin la contratación del francés. El desenlace de la operación que puede llevar a Kylian Mbappé entra en sus horas decisivas cuando falta menos de mediodía para que el mercado de fichajes eche el cierre. En el Real Madrid van a intentar el traspaso del delantero hasta el último minuto en unas negociaciones que está llevando personalmente Florentino Pérez. Las últimas noticias apuntan a que el PSG ha rechazado la última oferta presentada por el club blanco que no se da por vencido y luchará hasta el final. Parece ser que la propuesta de 170 millones de euros más 10 en variables no es suficiente para los dirigentes del PSG. Lo conocen como el nuevo Kylian Mbappé. 30 millones pagaría el Real Madrid por un joven talentoso en caso de no concretarse la negociación con el jugador del PSG. Un hombre inesperado sale a cenar en el mercado del Real Madrid a 24 horas del cierre en plena negociación compleja por Kylian Mbappé. El conjunto blanco y el Rennes negocian a estas horas por el traspaso de Eduardo Camavinga. El joven centrocampista francés de 18 años es un viejo deseo de la directiva del conjunto blanco, finaliza contrato en 2022 y lanzó un Nordago al club en busca de una salida cuyo destino puede ser Chamartine. La cantidad de traspaso estaría cercana a los 30 millones de euros en una operación que algunos medios de Francia dan incluso muy avanzada afirmando que el futbolista estaría pasando ya el reconocimiento médico. Según ha podido saber Marca, el traspaso aún no está cerrado, pero sí está muy cerca de producirse. El blooper de Johan Padilla con Delfín, tras el gol del cuadro cetáceo, mira cómo festejó el golero ecuatoriano. Por la jornada 6 de la Liga Pro, Delfín visitó al Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El duelo mantuvo la paridad hasta un error de la defensa local que permitió el tanto de Janer Corozo. Jerónimo Costa chocó con uno de los defensores y provocó al tanto visitante, el cual fue celebrado de forma llamativa por el portero de Delfín, Johan Padilla. El Xochitl destaca a Christian Oboa como uno de los cinco mejores de la Liga Rusa, el ecuatoriano nuevamente es el más destacado de este torneo. Por medio de su cuenta de Twitter, el equipo de PFC Xochitl publicó los números del volante Christian Oboa, que viene siendo figura en el balompié ruso. En la presente temporada se ubica primero por el resto de sus compañeros, ya que ha sido importante para conseguir varios resultados. Entre asistencias y goles, el tricolor suma siete puntos, siendo una pieza clave en el esquema de su club y por lo general titular en todos los partidos. Este domingo por la fecha 23 de la MLS, el equipo de Real Salt Lake visitó al White Caps y donde hubo presencia ecuatoriana. El marcador final fue 4-1, donde el único del descuento para la visita fue obra de Anderson Julio, el cual aprovechó el rebote que dejó el golero para así empujarla a los últimos minutos del compromiso. John Jairo Sánchez fue presentado en Brasil, Vasco de Gama se hizo de los servicios del ecuatoriano. El jugador ecuatoriano que militó en Independiente del Valle, John Jairo Sánchez, tendrá su experiencia internacional, ya que fue anunciado por un club del exterior. Se trata del cuadro brasileño Vasco de Gama, que mediante sus redes sociales anunció la llegada del ecuatoriano de 22 años a sus filas. Vasco en la actualidad se encuentra en la Serie B de Brasil y contrata el ecuatoriano como refuerzo pensando en llegar a Primera División. Dió a conocer la fecha de presentación de su camiseta edición 2021. Para el mes de septiembre, Emelec ya contará con su nueva indumentaria. El club esporte Emelec sí contará con su uniforme 2021 y lo estrenará oficialmente en el estadio Capcuel en esta segunda etapa. Según información del periodista Estefano Dueñas, de Radio Deep Blue y Diario Expreso, la camiseta fabricada por Adidas llegará a Emelec el próximo 8 de septiembre. De acuerdo a lo publicado por El Comunicador, la indumentaria estará a la venta el 18 del mismo mes y el 19 se estrenará en el encuentro frente a Universidad Católica en la octava jornada de la fase 2. Los millonarios ganadores de la primera etapa y finalistas del torneo han empleado este año el uniforme de la temporada anterior debido a una situación logística propia de Adidas. Goleador argentino dejó Europa y será nuevo compañero de Robert Arboleda, el exo Sassuna firmó con Sao Paulo. Luego de varias semanas de negociaciones y rumores, Jonathan Cayeri fue presentado como nuevo jugador del Sao Paulo, equipo en el que me lead el ecuatoriano Robert Arboleda. Los dirigidos por Hernán Crespo suman al delantero argentino Cayeri proveniente de la Sassuna de España. El mismo ya tuvo un paso por Sao Paulo en el que anotó 16 goles en 31 partidos con una media goleador de más de medio gol por encuentro. Félix Torres en el once ideal de la Liga Mexicana, tras su gol con Santos Laguna, el ecuatoriano fue considerado entre los mejores de la semana. Desde la organización de la Liga MX del fútbol mexicano, este lunes se pudo conocer el once ideal de la fecha 7 en donde aparece el ecuatoriano Félix Torres. El tricolor que defiende los colores de él este fin de semana pudo marcar un tanto ante Juárez por lo que fue tomado en cuenta para dicho reconocimiento. El defensa es el único ecuatoriano que conforma este equipo ideal, pese a que otros compatriotas también destacaron en otros duelos. El América ya le busca reemplazo a Renato Ibarra tras la lesión del ecuatoriano, el cuadro de las águilas va por los servicios de... Diario Récord de México dio a conocer que el América saldrá al mercado durante estos días para conseguir un reemplazo del ecuatoriano Renato Ibarra quien hace poco sufrió una lesión. Y es que el conjunto azteca deberá aprovechar la para por la fecha FIFA para que su nuevo elemento se adapte a los trabajos del equipo para el reinicio del balompié local. Inclusive existe la posibilidad de que en América no solo salgan en la búsqueda de su extremo, ya que en caso de consolidarse la negociación de Nicolás Benedetti a Mazatlán, el colombiano dejará libre una segunda plaza de extranjero, informó dicho medio mexicano. Edinson Cavani no fue convocado con Uruguay por impedimento del Manchester United, el charrúa se suma a las bajas por lesión de Luis Suárez y Sebastián Coates. La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció este domingo que los jugadores Luis Suárez y Sebastián Coates por lesiones y Edinson Cavani por el impedimento impuesto por la Premier League serán bajas en la triple jornada de eliminatorias sudamericanas, donde la Celeste enfrentará a Perú, en Lima, Bolivia y Ecuador en Montevideo. Posteriormente la federación de ese país comunicó en base al futbolista del Manchester United que de acuerdo a la situación de público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani. A este jugador se suman las ausencias de Sebastián Coates y Luis Suárez para los próximos tres partidos de eliminatorias a disputarse los días 2, 5 y 9 de septiembre, indicó el organismo. A último momento Jackson Poroso no fue convocado por Gustavo Alfaro, el ecuatoriano contó el motivo de su ausencia en la tricolor. El defensa del boavista de Portugal, Jackson Poroso, lamentó no entrar en la nómina de 29 convocados que definió el seleccionador de la tricolor, Gustavo Alfaro, para la triple jornada de eliminatorias sudamericanas en septiembre. A veces las cosas no pasan como esperamos o queremos, pero supongo que todo pasa por una razón, expresó Poroso en una historia en su cuenta de Instagram. De acuerdo al propio club portugués, el jugador de 21 años había sido convocado por Alfaro, pero en la nómina que se dio a conocer el domingo no formó parte. Lució la camiseta de la tricolor, Bayron Castillo y sus primeras impresiones en los entrenamientos con Ecuador. Varios de los jugadores convocados por el entrenador de Gustavo Alfaro ya se sumaron a los trabajos de la selección de Ecuador para los partidos de eliminatorias, es el caso de Bayron Castillo, quien ya trabaja en la casa de la selección. El lateral de Barcelona ya luce los colores de la tricolor en su primera convocatoria con la selección mayor, además Piero Incapié, Gonzalo Plata, Fernando Gaibor, entre otros jugadores, se encuentran entrenando a las órdenes del estratega argentino. El homenaje de Jaime Iván Caviedes para Otilino Tenorio, el niño le dedicó un video en su cuenta de Instagram. En su cuenta oficial de Instagram, Iván Caviedes publicó un video de su celebración tras su anotación ante Costa Rica en el Mundial de Alemania 2006 y dejó unas palabras de homenaje para el eterno goleador ecuatoriano Otilino Tenorio. Expresó, homenaje para todos nuestros seres amados que ya no están, pero viven en nuestros corazones. Otigolín mortal, Nine. Recordemos que Tenorio jugó para el Club Esporte Melec, el Nacional y también vistió la camiseta de la selección nacional. El beso de Renato Paiva con José Angulo, el técnico de Independiente, hizo felicitación al responsable de la victoria del cuadro hallado. La alegría invadió a los jugadores y miembros del cuerpo técnico luego de finalizado el partido donde derrotaron a Barcelona en el Estadio Banco de Guayaquil. Tras el pito final y el gol agónico de José Angulo, el estratega Renato Paiva buscó al team para además de felicitarlo darle un beso de agradecimiento por la victoria que los mantiene como líderes con 16 puntos. Renato Paiva festejó el gol con el team Angulo en la agonía del partido ante Barcelona. Se destapó la verdad respecto a la convocatoria de Berlón Castillo. Francisco Egas habló respecto al jugador de Barcelona. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, aclaró este lunes que desde el organismo deportivo no existía ningún problema con el lateral de Barcelona, Bayrón Castillo, pero que no se lo consideraba en alguna convocatoria debido al inconveniente que el jugador tenía con el registro civil. Una vez que la institución ha aclarado toda duda, luego de investigaciones sobre la nacionalidad del futbolista y posteriores procesos con intervención de la justicia, el cuerpo técnico de la tricolor consideró a Castillo en su planificación. Nosotros no teníamos problemas con Bayrón Castillo, él tenía conflicto con el registro civil. Ahora nosotros ya tenemos el aval de ellos. Expreso Egas, en diálogo con Radio La Red, 102.1 FM, en Quito. Todo está solucionado con ellos y por eso se lo puedo convocar, apuntó el directivo. El integrante del Club Amarillo forma parte de los 29 convocados para la triple jornada de eliminatorias, donde la selección enfrentará Paraguay, Chile y Uruguay. Y esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y compartirlo y dejar su comentario positivo para la mejora de este canal. Nuevamente quiero disculparme por las condiciones en las que el día de hoy tuve que presentar las noticias y este video. Yo sé que no son las mejores, yo sé que no traigo la mejor voz, ni tampoco la mejor cara, pero así pasa, somos humanos y merecemos también respeto. Nos vemos en la próxima.